Trabajadores del área de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha fueron vacunados contra la influenza y el tétano a fin de estar inmunizados durante sus labores diarias de recojo de basura y todo tipo de residuos sólidos. El trabajo se realizó el pasado viernes en coordinación con la alcaldesa Yerly Díaz, la Gerencia de Servicios Públicos y el apoyo del puesto de salud bellavista de Yarinacocha. Sí, así es, el día de hoy se ha tomado la determinación en coordinación obviamente con la doctora Yerly para que en prevención obviamente a nuestros trabajadores de limpieza pública ellos sean vacunados. Ustedes saben que el trabajo que ellos muchas veces realizan es riesgoso, contra accidentes que puedan sufrir de diferentes tipos y también creo que nos están vacunando contra la influenza. Tú sabes que ellos están expuestos también al sol, a las lluvias y todo lo demás, así que en cualquier momento ellos pueden sufrir alguna enfermedad o algún accidente. Por otro lado, Carlos Ramos Bardales, jefe del área de defensa civil de la comuna yarinense, recibió en calidad de donación una camilla rígida de la empresa Hipermercados Totus, la cual será utilizada en el traslado de personas en caso de siniestros, inundaciones, sismos y terremotos que se pudiera suscitarse en el distrito de la región. Sí, efectivamente, estamos haciendo gestiones en pro de los beneficios de la población yarinense a través de nuestra señora alcaldesa, señora Yerly Díaz Chota, y ahora con la empresa privada, la empresa de hipermercados Totus, que nos está haciendo entrega de una camilla rígida para lo que es la búsqueda y rescate de las personas en caso de un siniestro. Tenemos inundaciones, sismos, terremotos que se pudieran provocar en la región. Nosotros estamos ya preparándonos y también estamos consiguiendo los materiales adecuados para poder actuar en beneficio de la población. Quiero agradecer a la empresa privada que en estos momentos está haciendo entrega de esta camilla rígida para lo que es el salvastaje y recupero de las personas o las víctimas en cualquier siniestro. ¡Gracias!